Mi origen es campesino y yo vivía en un pueblo de Villa Clara donde todas las noches yo iba a uno de los dos cines de esa ciudad. Cuando yo veía los dibujos animados, cubanos o no, y yo tenía esa inclinación de dibujar, yo siempre quise hacer eso. Yo toqué la puerta de los estudios de animación y al productor Paco Prax, hoy Premio Nacional de Cine, le dije yo quiero trabajar en este lugar. Yo creo que volvería a repetir lo mismo. Volvería a trabajar en los estudios de animación y volvería a vincularme al sistema de producción. Creo que ha sido para mí de beneficio total haber pertenecido durante todos estos años y seguir perteneciendo al ICAI, particularmente a los estudios de animación, que es lo que siempre he hecho. Yo no me dediqué a la producción de otra cosa que no fuera del animado. Por lo tanto, si echamos atrás 40 años y vuelvo a empezar, volvería a tocar la puerta de los estudios de animación y solicitaría nuevamente trabajar aquí, en lo que fuera, y yo después me encaminaría hacia la producción nuevamente.